¡Suscríbete! No la he abierto La verdad es que le pensé para abrirla Pero luego mi esposo compró otra Entonces dijo, esta la podemos mantener cerrada Lo que pasa es que mi esposo está Súper metido en esto de la Astronomía, tiene Telescopios, voy a tratar de dejar Algunas fotos al final para que vean Fotos que él ha tomado o fotos de sus Telescopios, así Entonces bueno, compró dos Una fue un regalo para mí para que yo pudiera Abrir y otra la compró para Mantenerla cerrante, yo que me di cuenta de eso dije Entonces yo la puedo abrir Por ese motivo, se me hacía muy especial Entonces bueno, pues ya tenemos una Para mantener cerrada y pues voy a poder Abrir esta en este video, así que pues Vamos a hacer eso, y como les digo Esta es la Barbie National Geographic Y esta es la Astrophysics Viene con su telescopio Viene con un mapita así o algo así Como que de las estrellas, yo la verdad no sé ni como se llama eso Mi esposo sí sabría, yo no Y viene con la Barbie esta que ahorita Vamos a estar viendo Y bueno, esta es la de Barbie You can be anything Astrophysics Y bueno, dice un poquito sobre Lo que es La pasión por el espacio Entendiendo el universo Astrophysics usa los telescopios Para observar y descubrir cosas Como planetas, asteroides Hoyos negros Y todo este tipo de cosas Entonces bueno Tuve que preguntarle a mi esposa como funciona esto Para explicarles Pero bueno, vamos a ver primero la Barbie Vamos a poner eso por acá Ok, so la Barbie tiene su cabello largo Liso Y lo tiene muy muy suave Ella no es articulada de las piernas Que no importa porque realmente yo la quiero para tomarle fotografías Y para ponerla ahí en mi espacio Literal, en mi espacio Tienes ojos azules Labios rosas Tiene esta camisa así como de las galaxias Me encantó que le agregaron eso Tiene estos pantalones Que se supone que son como jeans Pero son como unos mayones Así Porque son todos pegaditos Y trae estas tipo botas Como botines Súper, súper bonita Me gustó muchísimo Trae aquí este pedacito Y esta se le puede quitar Y poner de acá de atrás Pero está muy bonita Tiene un lado Uno de los brazos Lo tiene así recto Esta Así se levantan los brazos Hacia los lados Hacia arriba Entonces para arriba Para abajo Para enfrente y para atrás Las piernas Solamente para enfrente y para atrás No se le abren hacia los lados O sí, un poquito Pero no mucho Se puede romper Y este Realmente es para enfrente y para atrás Se puede obviamente sentar Pero queda recta Sus rodillas no son articuladas Está muy bonita Está muy muy bonita Y bueno Vamos a poner a ella aquí Pensé que ya estoy Estaba viendo así Pero no Ya le pregunté a mi esposo Les digo Él tiene muchos Le dije Ayúdame Para explicarles bien Cómo funcionaría Y me dice que Esto de aquí Es como una pesa Eso es lo que mantiene El telescopio Sin que se caiga Entonces bueno Tiene su base Y esta parte Es lo que hace Que el telescopio Este así Sin caerse Esto Hagan de cuenta Que sería un Esto sería lo pesado Del telescopio Esto es Se supone Una pesa Out of the way Esta parte Este telescopio Obviamente Es de juguete No es verdad Entonces bueno Esto nada más Se mueve Arriba y atrás Si fuera de verdad Esta parte Esta palanquita Sería lo que Lo puedes manejar Eso es con lo que Te mueves el telescopio Hacia arriba Hacia abajo O hacia los lados Que en este caso Pues nada más Se mueve Al frente y atrás Que aún así Pues está padre Porque al menos Se mueve Pero no es así Como que era más tieso Pero realmente Pues se podría mover Hacia los lados Y así Para un lado Para el otro Y estaría utilizando Esto 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 sería Amanecilla El telescopio Agarra Me dice Que la luz De acá Y luego Atraviesa por aquí Pega acá Y sale por aquí Entonces cuando La Barbie está viendo Ella va a ver Por aquí Esta sería la parte Por donde Ella ve Esta cosita De aquí Que ven aquí Este Es por donde Ella ve Yo pensé Que era por acá Y dije Ok Entonces sería así Y dijo No Como que por ahí Dijo Por ahí no es Es por acá Y ya me explicó Entonces sí El telescopio Realmente Ella estaría así Estaría viendo Por aquí Entonces esa es la manera En que la Barbie Podría ver La luna Y las estrellas Y las galaxias Y todo eso Y ella lo estaría manejando Con esta mano Así como que No puedo ver nada Vamos a ver Vamos a moverla A ver si alcanzo a ver Entonces ella estaría así Como que Viendo por aquí Y manejándolo De esta parte Vamos a ver Hagan de cuenta Que su cabeza está aquí Si ella lo está manejando Así Para ver Que puede ver La luna Las estrellas Y todo eso Dependiendo de lo que esté buscando Entonces sí Ella estaría aquí manejándolo De acá Pero sí Está muy muy padre Realmente está muy bien Hecho Para hacer Un juguete O una pieza Miniatura Para un diseño O para un Este Un diorama Está genial Y viene eso también Que es así como un mapita O como un Este Donde vienen así Las diferentes cosas En las diferentes galaxias Es crazy Me gustó mucho Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Si ya conocían esta Barbie O si tienen alguna De la colección Porque me parece que también Tienen la del zoológico Y tienen otra más Que no me acuerdo De que ese que hay De la doctor Y así diferentes Pero este en particular Me encanta Y bueno Lo dejo En algunas fotografías De mi esposo Y sus telescopios Y así Para que vean Su colección Porque realmente Es un hobby Que él adora Así que me encantan Los juguetes Y me encanta coleccionar Y pintar Y dibujar Y todas esas cosas Y restaurar cosas Él tiene su hobby Que es los telescopios Y tiene un montón Aquí en la casa Tiene varios Así que pues Es lo que le gusta hacer Pero bueno Mis hermanos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Chau Chau